¿Por qué estudiar una maestría de traducción en la Universidad Ricardo Palma? Hay una necesidad de elevar el nivel académico y profesional de nuestros egresados en traducción. Y hemos visto que en América Latina la oferta es muy poca. En el Perú es la única maestría en traducción que tenemos. ¿Qué beneficios me puede traer estudiar una maestría en la Universidad Ricardo Palma? Bueno, en principio, poder enseñar en una universidad. Ya sabemos que una exigencia para la educación universitaria es tener el grado de máster. Asimismo, en las embajadas, en las empresas, pueden formar sus propias oficinas de traducción. ¿Cuál es el desarrollo tecnológico en la maestría de traducción que tiene la Universidad Ricardo Palma? Bueno, contamos con los mejores equipos renovados. Justamente estamos incrementando nuestros laboratorios, tanto para las clases de traducción audiovisual, como terminografía, aplicar la traducción. Y tenemos muchos sistemas como TRADOS o SÁNACO y bases de datos que la universidad suscriba anualmente para todos los alumnos de nuestra universidad. ¿Cómo es el programa de EPEL para la carrera de traducción en la Universidad Ricardo Palma? El programa de EPEL es un programa pensado para personas que están trabajando, que están insertados en el mundo laboral y que no han podido culminar sus estudios de traducción e interpretación. Dura cinco años, la modalidad es semi-presencial, contamos con docentes de primer nivel.